¿Cuáles son las políticas de austeridad? Las políticas de austeridad están demostrando que son un fracaso. Llevamos seis años de crisis, la deuda aumenta, el paro aumenta, la prima de riesgo aumenta en algunos países y, por lo tanto, eso no conduce a ninguna solución. Hay que modificar los criterios con los cuales se está tratando la deuda. La deuda tiene que ser investigada mediante una auditoría, tiene que separarse la deuda legítima de la ilegítima y hay que reestructurar la deuda. Esto no es ningún precedente. En Alemania ya se hizo en el año 53 y más de la mitad de la deuda alemana, pública y privada, se condonó. Con lo cual nos encontramos en que, ante necesidades tan imperiosas como las que se están produciendo en Europa, porque todo el mundo sabe que la deuda de los países europeos no se podrá pagar nunca, es necesario tomar una decisión de este tipo, que no puede tomar un solo país, que tienen que tomar los países europeos conjuntamente y que sería una solución. Pero no es la única. Hay que modificar la arquitectura del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo debe ser banco de último recurso y prestar a los estados lo mismo que lo hace el Banco Inglés o la Reserva Federal estadounidense. Y luego, sobre todo, hay que poner en pie una nueva política de inversión que permita la creación de empleo sostenible. En eso estamos en que el Banco Europeo de Inversiones, que es una institución que ya existe y que desarrolló Europa en la posguerra, tome parte y, con un capital que podría estimarse en el 3% del PIB europeo, empiece a facilitar los créditos necesarios para impulsar la economía.